En 2021, el periodista Eugenio Beppo fue condenado a 9 años y 3 meses de cárcel por esto. El 8 de septiembre de 2019, Beppo se subió a su auto con dos amigos para ir a un boliche, cruzó dos semáforos en rojo e hizo zigzags a una velocidad promedio de más de 132 km por hora por la avenida Figueroa Alcorta, hasta que chocó y mató a un agente de tránsito y le provocó heridas gravísimas a otro inspector. Para los jueces, ese accionar fue una clara muestra de un homicidio simple con dolo eventual y por eso justificaron una pena poco usual por encima de los 6 años de cárcel. Sin embargo, ahora la Cámara Nacional de Casación dice que en realidad se trató de un homicidio culposo y redujo la pena a 5 años y 10 meses de prisión. Los camaristas reconocen que Beppo cometió una gravísima imprudencia, pero sostienen que no hay forma de acreditar su voluntad de arrollar a los agentes. Mientras el abogado del periodista gestiona la excarcelación, más de 100 ONGs expresan su repudio y piden revertir la sentencia para que matar al volante no sea prácticamente gratis. ¿Viste? Ahora lo sabes.